Buen día, hola gente, ¿cómo están? Nuevo trabajo, navideño, estoy con la ola navideña así a full. Miren gente, encontré una campanita en Pinterest, me pareció preciosa y dije la tengo que tener en el canal, así que la saqué acá, ven, ahí está, muy linda, vean, 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 miren, una campanita navideña. Esa acá yo he tejido con ese hilo bien grueso, una aguja, ¿dónde está la aguja? Número 3. Y también, ay, ¿cómo se llama ese material? Lurex creo que se llama, es un hilo con brillo, un hilo que es puro brillo, ¿ven? Bueno, pero la de hoy, gente linda, yo voy a tejer, la voy a hacer porque me quedó muy grande esa, me parece que tiene que estar más delicadita, voy a tejer con ese hilo más fino, rojo, colorado, y con una aguja 2,5, ¿está gente? Acá me dice, a ver dónde está, acá, ven, no sé si se ve ahí, ups, acá dice 2.5 milímetros, ven, esa es la aguja que voy a utilizar para pasar el tutorial de esa hermosa, hermosa, linda campanita, ven, con dos moñitos ahí, ven, bueno. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a tejer? Para ir directamente al tema, al tema de interés, acá en ese caso, vamos a hacer por aquí un anillo mágico, prende ese anillo, y subo aquí más, vamos a subir aquí más dos cadenas nomás, porque vamos a contar esa como una cadena, una, dos, tres. Y sigo tejiendo aquí, hago, una vareta más, y una cadenita, ve, estamos tejiendo esa partecita aquí, ven, aquí. Y seguimos, hicimos una cadena, seguimos, dos varetas, una, dos, una cadenita, una vareta, dos varetas, y una cadena. Vamos a hacer acá, tenemos una, dos, tres, vamos a hacer seis grupos así, de dos varetas, una cadena, dos varetas, una cadena. Voy a adelantar y regreso. Una vez que tenemos aquí ya nuestros seis grupos, ve, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Apá, hice uno por la mitad, espere, espere que termine ese aquí, me hice una sola vareta aquí, la apuro. Aquí me falta una vareta, a ver, ya volvemos a contar de vuelta. Y una cadena, a ver, ahora sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis grupos de dos varetas, una cadena. Vamos a cerrar nuestro círculo. No tan apretadito, dejamos un espacio ahí en el centro. Y aquí vamos a la tercera cadenita, cerramos con punto deslizado. Y ahora, hablando del deslizado, vamos a deslizar con punto deslizado. Tanto desliz que tenemos por acá. Una, dos veces. Aquí deslizamos. Hasta el espacio, gente, el primer espacio ahí de la cadenita que hicimos antes. Le deslizamos, llegamos aquí al espacio de la cadenita. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir una, dos, tres cadenas. Vamos a hacer otra vareta más. Vamos a hacer una cadena. Vamos a hacer otra vareta más. Dos varetas. Una, dos. ¿Ven? Acá hicimos dos varetas, una cadena, dos varetas, un abanico en el primer espacio. ¿Ven? Ahora vamos a saltar directamente al espacio siguiente, aquí. Y vamos a hacer lo mismo. El mismo abanico de dos varetas. Una cadena. Dos varetas. Así vamos a hacer en toda la hilera. Dos cadenas, una vareta. Perdón. Al revés. Dos varetas. Una cadena. Dos varetas. Dos varetas. Una cadena. Dos varetas. Y saltamos al próximo espacio aquí. Hacemos el mismo abanico. Y en total seis abanicos. Adelanto. Aquí estamos ya finalizando. Me falta la cadenita. Finalizando la segunda hilera. Y aquí cierro con punto deslizado en la tercera cadenita. ¿Verdad? Cerramos aquí. ¿Ve? Acá está la primera hilera. Una hilera. Dos hileras. Seis grupos de... Seis abanicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis abanicos. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a deslizar al espacio. Al primer espacio del abanico. Al espacio de la cadenita. Vamos a subir aquí tres cadenas. Una, dos, tres. Y vamos a repetir, gente, lo mismo que hicimos en la segunda hilera. Ahora vamos a hacer aquí en esa tercera hilera. En una cuarta y quinta hilera. Acá vamos por la tercera. Acá acabo de hacer el abanico mientras les contaba. Mientras les hablaba. ¿Ven? Dos varetas. Una cadena. Dos varetas en el espacio. Esa parte aquí saltamos. A ver, les voy a hacer esa parte. ¿Por qué? Ahora llegando aquí vamos, saltamos ese espacio aquí no, vamos al abanico. Siempre vamos a tejer sobre el abanico. Saltamos aquí al abanico y hacemos otro abanico. Saltamos al espacio del abanico o al abanico y hacemos otro abaniquito de dos varetas. Una cadena y más dos varetas. Y repito. Así vamos a hacer. En esa tercera hilera que estamos aquí. Yo estoy finalizando un abanico. En esa. Se me da el molío. Vamos de vuelta. Una vareta. ¿Qué decía? Hicimos aquí en la segunda hilera lo mismo y la tercera hilera también vamos a hacer lo mismo. Dos varetas, una cadena, dos varetas y saltamos directamente al abanico. Ese espacio aquí lo dejamos, saltamos al abanico. La gente, vamos a hacer entonces tres, cuatro y cinco hileras así, de la misma manera. Voy a adelantar. Aquí estoy haciendo el último abanico, he hecho dos varetas, una cadena, ahora me faltan por aquí las dos varetas, ¿verdad? Acá está. Acá el espacio acá no tejo, ya finalicé la hilera, la quinta hilera. Y vamos aquí, cerramos con punto deslizado. Repaso la cantidad de hilera, gente. Una hilera. Dos hileras. Tres hileras. Cuatro hileras. Cinco hileras. Cinco hileras en total. Nuevamente vamos a deslizar al espacio, está la gente del abanico ahí. Opa, se me quedó el lido. Deslizo ahí. Al espacio. Llego al espacio, voy a subir una, dos, tres cadenas. Ahora vamos a hacer esa partecita acá, gente. ¿Va? Esa parte aquí. Subí tres cadenas en el espacio del abanico, ¿lo ven ahí? Vamos a tejer ahora. Una. Ya serían dos. Esa acá cuenta como una vareta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Seis. Y finalmente ocho. Ocho varetas adentro del espacio. Vamos a contarla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos al espacio aquí del punto bajo. A ver que saco hilo porque no me queda. Acá, en ese espacio aquí, antes del abanico, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a prender aquí con un punto bajo. Y nuevamente vamos aquí al espacio del abanico. Ve que acá están los dos, las dos varetas, la cadenita y las dos varetas. Bueno, vamos aquí en el espacio de cadena. Donde dice la cadena ahí. Y vamos a volver a tejer, gente, ocho varetas adentro de ese espacio. Y repaso, tejo ocho varetas, un punto bajo aquí en el espacio. Voy de vuelta al abanico, ocho varetas. En el espacio, un punto bajo, ocho varetas de vuelta acá adentro en el espacio del abanico. Entendido, ¿verdad? Voy a adelantar. Acá ya he hecho mis ocho varetitas en el abanico. Ahora voy aquí al espacio, hago mi punto bajo. Estoy ya finalizando la hilera. Y voy aquí en la tercera cadenita del inicio. Es aquí. Y cierro con un punto deslizado, ¿verdad? Hago una cadenita para arrematar. Corto el hilo. Si quiero ocultar, lo oculto ahora mismo, lo oculto después. Eso queda... Para uno sabe en qué momento hacerlo, yo lo arremato de esa manera. Lo oculto por aquí. Voy a poner un poquito más aquí, acá adentro, para que no se vea en la doblita de la campanita. Ahí está. Esto ya está bien arrematadito, corto. Hasta podía poner una gotita de silicona, pero no creo que sea necesario, porque ya arrematé dos o tres veces, creo, ¿no? Aquí en el hilito del centro, también lo voy a ocultar. Aunque, por ahí pensaba, aunque puedo dejar ese, ¿no? Para... No, lo voy a poner aquí, voy a poner un brillito. Voy a ocultar. Lo oculto, me sé, voy a ocultar. Hacer un solo remate por aquí. Doy vuelta, porque lo... Ahí está. Y así nos va quedando la campanita, vea. ¿Cómo sigue ahora? Vamos a tomar el hilo. Vamos a hacer por aquí. Yo hago de esa manera, gente. Y hago... Sé que hago bien extraño el nudito, pero fue la forma más simple que encontré de hacer. Mi lazadita, o sea, mi primer punto. Primera lazadita del... Uy, que dejé... Ah, no, está acá. Hago dos nuditos aquí, así. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Por aquí en la campanita, vamos a ir aquí. Entre... Entre acá. Sí, abanico y abanico, ponele. Vamos a tomar ese... Esa lazadita que acabo de hacer aquí. ¿La ven ahí? También en la cámara enfocada. Yo la voy a tomar por aquí. Y voy a hacer aquí un punto. Bajo. Voy a prender ese punto aquí. Espere que lo voy a hacer un mundito para asegurar bien esa terminación aquí. A ver, a ver, a ver. Una vez que apliqué aquí entre, en ese espacio aquí, ve, en el punto bajo que hicimos en la hilera anterior, vamos a empezar aquí, gente, a hacer... Voy a empezar por aquí. Hacer un punto bajo en cada punto de base con ese brillito, ¿está? Ustedes encontrarán ahí el mejor brillo, porque yo buscaba en realidad otro y no encontré, entonces tomé ese aquí. Queda bien bonito, miren. Miren qué lindo queda. Sería entonces, gente, un punto bajo en cada vareta de base ahí. Aquí. Y cuando llegamos aquí al espacio, a ver, ya les muestro lo que hacemos. Aquí nos falta uno más. Un punto bajo más. Y aquí vamos hacia un punto bajo prolongado. Vamos al espacio aquí. Tiramos aquí. Así, ve, lo estiramos bien. Hacemos el puntito y seguimos con nuestros puntos bajos en cada vareta de base. Es simple, ¿verdad, gente? Acá tengo justo donde deslizaba y está medio, uy, ya es complicada la cosa. Pero bueno, vamos a... Ahí está. Acá es donde había empezado el tejido y quedaron los puntos deslizados ahí. ¿Sí? Fácil, ¿verdad, gente? Y hermosa esa campanita. Y miren con ese color queda preciosa. Yo voy a ver si después hago una más chiquitita todavía, con un hilo más fino y aguja también más chica. Yo les voy a... Voy a llegar aquí al espacio y les voy a mostrar como quiera. Me está quedando, está quedando preciosa. Entonces, llegamos aquí, vamos abajo, ahí en ese espacio. Se ve clarito, ¿verdad? Miren. Un punto bajo prolongado y vamos. Seguimos aquí con puntos bajos. Y así vamos a hacer en toda la hilera. ¿Ven? Miren qué divino que queda eso. Miren esos colores. Preciosos. Bueno, adelanto. Voy a hacer todo, todo, todo. Aquí estoy finalizando la hilera y los puntos bajos del borde de nuestra campanita. Me falta uno más. Y voy a cerrar aquí con puntos deslizados, ¿verdad? Ahí está. Ah, voy a hacer una cadena para rematar. Ahí está. Ay, me encanta, me encanta cómo queda con ese color. Me gusta mucho más que con el blanco, gente. Listo. Acá lo tenía. Acá mismo lo puedo rematar porque están pegaditos ahí los dos. El principio y el final quedó juntito. Bueno, esto lo oculto bien. Allá. Y cómo vamos a seguir ese trabajito. Miren, gente. Miren qué belleza. Qué bonita. Miren. Así nos va quedando la campanita. Vean. Ahora voy a hacer el trabajito ese aquí. Acá yo he puesto un moñito. Yo en ese aquí no voy a poner moño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cordón con... Cadenas. ¿Está? Yo les voy a decir más o menos el tamaño. Que lo podemos medir mientras lo estamos haciendo. Bueno. Hacemos aquí un cordón. Cadenita. 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 Lo voy a adelantar. Acá tenemos, gente, el cordoncito de cadenas. ¿Ven? Con las cadenitas. Con las cadenitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar. ¿A dónde vamos a aplicar? Aquí. ¿Ven? Aquí. Aquí. En los mismos espacios donde hemos hecho el punto bajo prolongado. Acá. No terminé de tejer. Estoy dejando así. Por si necesito desarmar o hacer más cadenitas. ¿Está? Porque no tengo el tamaño exacto. ¿A dónde está aquí? Vamos aquí. ¿Ven? Introducimos. Vamos por atrás. Allá dentro de la campanita. Tiramos aquí. ¿Ven? Vamos a hacer ese trabajito. ¿Ven? Ahí siempre vamos a trabajar con ese espacio aquí. ¿Ven? Para adentro. Para afuera. Aquí. Aquí. Adentro. Afuera. Y ya estamos llegando. Me quedó más grande. ¿Ven? Como yo no voy a hacer moñito. Y por lo menos no acá. Capaz que en el otro haga. Ya veremos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desarmar aquí. Hasta donde tenga que desarmar. Ahí está bien. Unos más. A ver, a ver, a ver, a ver aquí. Desarmar algunos más. Un par más. A ver si me funca. Si me funciona. Si va. A ver, a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a estirar bien. Para que quiera. ¿Ya? Yo creo que ya está. Y voy a cerrar aquí en la primera cadenita que hice allá. La voy a cerrar. Después corto. Aquí no. No meto adentro de la campanita. Las demás también. Ahí está. Ahí la tomé. Aquí cierro. Con punto deslizado. Uy, que se me está complicando. Ahí está. Ahí la tomé. Hago una cadenita acá. A ver, ¿cómo quedó eso? Sí, está bien. Y ahora sí voy a cortar el hilo. Lo voy a mandar para adentro aquí. Lo puedo ocultar tirando aquí. Veo, ubicando aquí. Lo meto ahí. Ahí está. Y aquí lo oculto. Y ahora, gente, vamos a hacer otro igual. Vamos a hacer lo mismo. Otro cordoncito. Para esa parte acá que se nos quedó sin pasar ahí, que nos quedó oculto por adentro. Bueno, hago otro cordoncito. Hago el mismo trabajo ahora que acabo de hacer. Voy a adelantar, ¿ah? Si no se hace tan largo este video. Acá tengo el otro cordoncito. Veo, yo lo voy probando así, gente. ¿Ven? Me parece que vale. Voy a decir cuánto mide. Aunque eso depende del grosor ahí. Yo no voy a decir cuántas cadenas. Voy a decir cuánto mide. Eso es lo que quiero decir. ¿Ven? Pero, sí, lo voy a dejar sin terminar, sin cejal. A ver, cuánto mide acá. Veinti. Veinte centímetros, ¿ah? Pero no lo, uy, no lo termino acá. Lo dejo así y voy a aplicar a ver si hay que sacar o poner más. ¿Ven? También depende del tamaño de la campanita que van a hacer ahí ustedes. Por eso yo no doy, no digo, son tan, una cadena de tantos puntos. Bueno, entonces aquí voy a empezar, no, no voy a empezar aquí a don Tema. Vamos a empezar por aquí. ¿Va? Vamos a hacer, a ver, a ver, a ver, a ver. Empezamos por aquí. Y empezamos aquí por adentro. Ve que ahí va a ir el, y sacamos por aquí. A ver, voy a necesitar de la aguja. Una aguja más gruesita. Voy a necesitar de la aguja porque acá ya tengo, ahí está. Ah, por aquí. Acá ahora vamos a cubrir la parte que no estaba cubierta, ¿ven? Vamos ahí. Pues aquí va por adentro ahora que antes había ido por afuera, ¿ven? Acá está. Ahí estoy tomando el otro. Uy, salí, gente. Ahí está. Aquí. Así tenemos todo el contorno de la campanita, adornadito hermoso, hermoso, hermoso. Ahí está. Se puede también, gente linda, eh... Me parece que me quedó, ah, no, pará que tenemos que estirar bien. No sé qué iba a decir, ahora me olvidé. Ah, que se puede encolar también acá, así, encolar bien esa campanita, pero así queda bien, ¿ven? Porque no tiene que estar así, porque no tiene que estar así, porque sería una flor, tiene que estar así, ¿ven? Como una campanita ahí. Igualmente podemos encolarla así. Gente, a ver aquí, a ver, a ver, a ver, a ver por aquí si el tamaño es el que tiene que ser. Casi, mirá, me parece que me quedó, me sobró. No quiero que se quede arrugado eso, ahí está. Yo no sé si no es justo, ¿no? Que la pegamos de casualidad justo, 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 ¿ven? A ver, ese aquí, cuando cierra, ¿dónde está? No va a quedar un poquito grande. A ver, a ver, unas dos cadenitas crece, no sé, ¿eh? Voy a sacar una sola, gente. Porque me parece casi justo, mirá, ni que lo hubiera, hay que calcular la cuestión aquí, a ver. Te pongo aquí como en la primera cadenita, como queda. Sí, yo me voy a jugar, todavía después lo pongo adentro y de última, si nos queda ancho, lo podemos achicar y adentro, ya adentro, ahí está. Aquí cierro con un punto deslizado, hago una cadenita para rematar. Hay una que se me está metiendo ahí. Vale, ahí, ahí está. Una cadenita para rematar, corto, y mando para adentro ese nudito, lo oculto ahí. Se me queda un poquito grande, eso lo resolvemos, mandando para aquí. Para adentro. Y ahí, acomodamos bien, después yo lo voy a rematar bien. Ahí está. Mire. Ay, me falta lo último, gente. Lo último de lo último, que es. Aquí voy, ahí, aquí voy a tomar el hilito. El hilo para colgarla. Toma aquí del otro lado. Tiro ahí. Y ahora voy a hacer por aquí un nudito. Vaya, un nudito en realidad, para asegurar bien. Ahí va a ser unas cadenitas para colgarlo, pero ese hilito aquí brilloso es bien resistente, bien fuerte. Entonces no es necesario, haciendo eso, y podemos colgar esa campanita del arbolito, podemos... Ah, yo la tengo para un atrapazuelo, ya lo tengo pensado. Después les voy a pasar a ustedes el tutorial más adelante, que ahora no... Y ahora estamos con otra cosa. ¿Ven? Opa, que ahí se me salió el nulito. Vamos a dejar nudito adentro. Vamos a ocultar ese nudito ahí adentro. Listo. ¿Ven? Ahí está nuestra campanita. Ay, qué bonita. Me falta ocultar todos esos hilos, gente. Acomodar bien ahí. Y ya está, miren. Ahí están las dos campanitas. ¿Ven? Eso parece un sombrero. Hay que bajarlo. Yo después lo voy a encolar para que no se mueva. A ver que queda así como campanita, ¿ven? Es aquí. Con los moñitos. Y esa no tiene moñito. Ahí está, ¿ven? Es aquí que me quedó un poquito más grande de lo que yo pensaba. Podemos hacer ese trabajito. Pegar aquí, ¿ven? Con la silicona. Y ahí le damos una vueltita de tuerca. ¿Ven? Queda bonito también. Para resolver y no tener que ocultar. O sea, no se oculta adentro. Miren. Está muy lindo. Está. Se mueva para adentro. Bueno, gente. Será hasta la próxima, entonces. Espero les haya gustado. A mí me encantó. Y ya, ya nos estamos viendo. Chau, 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 chau. 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 Gracias.